Yo soy Linda y yo soy la Mito. Tengo 11 años y vivo en la Marque. Voy a la escuela 345 y voy a sexto grado. Vivo en la Marque, voy a segundo grado, hace 3 años que voy a coro. Mi papá me habló del taller y a mí me encanta cantar, entonces yo acepté ir. No solo quería ir a escuchar a mi hermana, sino que también quería cantar con ella. Cuando cantamos, en los descansos jugamos un poco y cuando compartimos la merienda y también cuando hacemos el ensamble con los... Cuando me felicitaron los profes, cuando tomamos la merienda, cuando hacemos juegos y cuando hago amigos. Y entonces cuando empecé a cantar fuerte, ahí me felicitaron. Nos enseñan a cantar y a hacer percusión corporal. Yo me pongo bastante nervioso. Leer Dios a lo frío, pero después cuando ya me estoy preparando ya estoy más relajada. Y cuando nos juntamos con la orquesta somos un montón. Como 50 por ahí. Cantar con otros coros. Yo como quiero llegar a cantar con mi mamá. Como... Es... 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 Gracias por ver el video.